Y es que claro, todos vimos al jefe de Estado anunciando este mensaje a la nación, no solo, lo hizo acompañado de algunos de sus congresistas y prácticamente de todos sus ministros. Sin embargo, sorprendieron ciertas ausencias, como la de los parlamentarios Alberto Oliva, Juan Cheput, Dino Costa y el propio Alberto de Belaúnde, quienes siempre han estado muy cercanos y defendiendo en todo momento la figura presidencial y el papel de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, tampoco estuvieron junto al mandatario tres de sus ministros, Cayetán El Jovín, Enrique Mendoza y Carlos Basombrío, ministro del Interior. No es cierto, aunque después vimos al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, que sí participó de la reunión, pero no lo vimos en medio de este encuadre y este video desde uno de los salones de Palacio de Gobierno. Ahí entonces se generó algunos comentarios pensando, algunas personas ya comentaban que quizás los ministros y congresistas mencionados no estaban de acuerdo, no apoyaban a Pedro Pablo Kuczynski, pero eso por supuesto es solo trascendidos.